El crucero de bandera australiana Greg Mortimer se encuentra en la zona de Fondego y Servicios desde el principio de la semana pasada y no tiene autorización para ingresar al país. La mayoría de los pasajeros son australianos, europeos y estadounidenses. Se espera esta semana que sean trasladados en dos vuelos. Este domingo un grupo de 16 médicos y enfermeros voluntarios del CASMO y del Británico subieron al barco para revisarlos. Lo que hicimos fue organizarnos en dos grupos, un grupo del Británico y un grupo de CASMO. Cada uno de los dos grupos trabajó con seis médicos y cada uno de esos seis médicos se agrupó en dos, trabajaron en pares. Uno de esos médicos hacía la evaluación clínica y el interrogatorio de cada paciente. Mientras tanto el enfermero medía la saturación de oxígeno, la presión, la temperatura, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria. Y el otro médico en una tablet llevaba el registro de todos esos datos. Las personas con síntomas fueron aisladas en sus camarotes. El viernes pasado un laboratorio realizó un test a cada uno de los pasajeros y tripulantes. Fueron clasificados en tres grupos. De color verde que no tiene riesgo y puede viajar para volver a sus países de origen. De color amarillo que tienen un riesgo intermedio y deben ser observados. Y el tercer grupo rojo deben ser evacuados en forma urgente a cuidados intensivos. Nosotros cuando tomamos posesión de los pacientes, hoy de los pasajeros, ya sabíamos que algunos eran positivos, o sea que portaban el virus de coronavirus. Otro porcentaje eran negativos. Eso estaba en cada camarote marcado. Eso ya estaba marcado de antes. Y había un grupo, lamentablemente, que todavía no estaba el resultado de los estudios, que era indeterminado. Que bueno, en esos hay que actuar con más cuidado porque hay que evitar que si son negativos, contagiarlos de los positivos. Las tres personas que fueron trasladadas lo hicieron para ser controladas. Se trata de dos ciudadanos filipinos de 40 y 77 años y una ciudadana australiana también de 77 años. Lo hicieron sentados, con oxígeno, estables pero tienen alto riesgo de inestabilizarse. Por ahora no necesitan estar ventilados. A partir de ahora se hará seguimiento por telemedicina al resto de las personas en el crucero. Se les explicó los signos de alarma para comunicarse. En los últimos días fueron desembarcadas otras tres personas por presentar neumonía severa. Los médicos y enfermeros cumplieron un protocolo para desechar la ropa que usaron en el barco. El director del CASMO dijo que a los trabajadores de su institución se les concedió tres días de licencia.